El país las trece horas y llegamos así al cierre de la entrega de noticias En esta edición meridiana de Bolivia en contacto Como siempre, gracias por la sintonía El sistema completo de la red de bol en todo el país Presentó Bolivia en contacto El noticiero nacional que une al país Esta patio sí que es buena Porque te informa Y no vamos a alzar las medidas hasta no ver algo firme Hasta que se apruebe ese presupuesto Por todos nosotros, para que no juzguemos injustamente a los otros Y cuando encontremos al prójimo en dificultades Ofrezcamos perdón y amistad Y te entretiene Somos Radio Frontera Pionera de la comunicación en el sur de la patria El hombre de honor no tiene más patria Que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos Y se respeta el carácter sagrado de la humanidad En estas fiestas agostinas La concejal municipal Giovanna Noelia Ruiz Luna saluda al pueblo chaqueño en sus 146 años Y a toda Bolivia en sus 197 años de vida independiente La patria es el espíritu fundado en valor y honor A una nación unida por el orgullo de nuestra cultura Hotel Valentín Una estadía inolvidable Con la mejor calidad y el confort Con salón de conferencias Salón ejecutivo Y cabañas Hotel Valentín Felicita a Bolivia Y a nuestro gran Chaco En FH Ingeniería Estamos realizando El cálculo estructural Que usted necesita La supervisión La refacción El mantenimiento Y construcción De cualquier infraestructura Que usted presente O busque FH Ingeniería Atendemos con obras vendidas O simplemente Mano de obra Los trabajos Bajo la dirección del ingeniero Franz Heredia Anote su dirección Calle Libertad Entre Jacinto Delfín Y Juan 23 Celular de referencia 782-70-165 FH Ingeniería La solución Para su indecisión En este verano La opción más refrescante Es Balneario L.D.N Balneario L.D.N Donde la familia Y los amigos Disfrutarán De las comodidades Y el aire libre Cabañas con parrilleros Canchas de fútbol Y de boli Piscinas para grandes Y chicos Parques para niños Con puentes colgantes Toboganes Parques inflables Animales silvestres Y un servicio De snack completo Le sumamos El parqueo vehicular Que no te lo cuenten Ven y descúbrelo Tú mismo Balneario L.D.N Atendiendo todos los días Incluidos los feriados Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Al L.D.N Lo podemos alquilar Para eventos especiales Como matrimonio Cumpleaños Bautizos 15 años O para pasar Un fin de semana Acampando con su familia Disponemos De todas las comodidades El Edén El Balneario De fácil acceso Carretera Santa Cruz Kilómetro 9 Por el lugar Pasa la línea Uno de micros Que van A Campo Pajoso Contáctenos A los celulares Whatsapp Número 729-60 730 Y el 718-65 661 Balneario L.D.N Te espera Para disfrutar Este verano Esa es agua de Aguaragüe Ven y toma de Aguaragüe Esa es agua de Aguaragüe Ven y toma de Aguaragüe Ven a tomar nuestra agua de Aguaragüe Cambia y mejora tu estilo de vivir Es perricadura y pesca Este es agua de Aguaragüe Encuéntrala en sus presentaciones 600 mililitros 2 litros Y 20 litros En la tienda de tu barrio Pedidos al teléfono 7680-9200 Aguaragüe Farmacia La Auxiliadora 2 Medicamentos y algo más La atención personalizada Los excelentes precios Y la mejor calidad De los medicamentos Es algo que nos caracteriza Farmacia La Auxiliadora 2 Ahora en la zona norte Muy cerquita del hospital Rubén Celaya Sobre la calle Avaroa 1 Entre 10 de noviembre Y 21 de enero No camine más Vaya directo Son más de 40 años Al servicio de la población Farmacia La Auxiliadora 2 Con un stock completo De medicamentos Estamos atendiendo A todos los sistemas De seguro en salud Contáctese con nosotros Al teléfono fijo 682-6425 Celular 711-73-165 Farmacia La Auxiliadora 2 Una farmacia completa Valentín Hotel Valentín Hotel Distinguido por su excelencia Confort Elegancia Para un huésped ilustre Como usted En su mes aniversario Saluda a los bolivianos Y chaqueños Deseándoles Felices Fiestas Patrias Nuestros servicios Son Habitaciones Con aire acondicionado Teléfono Frigobar TV Por cable Servicio A la habitación Salón de convenciones Con aire acondicionado Sonido Data show Y proyectora Internet Wi-Fi Piscina Sauna Seco Y vapor Servicio De restaurante Cochera Lavado Y planchado Estamos ubicados Sobre la avenida San Martín Teléfono 6822645 Fax 6822317 Consultorio nutricional Nutrimid Recuerda Preferir las comidas Al vapor O a la plancha Reducir el consumo De sal Y sobre todo Evitar los alimentos Azucarados Prevenir Está en tus manos Coma Y viva sano El mensaje De consultorio nutricional Nutrimid De la licenciada Marian Rioja Vargas Nutricionista Dietista Atiende Realizando la valoración Nutricional Un diagnóstico Una determinación De las necesidades Nutricionales Que usted necesita Un plan de alimentación Un menú personalizado Una dieta Consultorio nutricional Nutrimid En pasaje Chané Entre Beni y Bolívar Barrio San Francisco Consultas y reservas De turno Al celular 72 70 26 82 Consultorio nutricional Nutrimid De la licenciada Marian Rioja Vargas Nutricionista Dietista Para cualquier acontecimiento social Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne mestiza Seleccionada Y envasada Al vacío Una delicia Para su paladar Para compartir Un buen asado En familia O con los amigos Los mejores cortes Los encuentra En carnicería R&H De Ricardo Heredia Y señora Además Tenemos chorizos Morcillas Y mucho más Haga su pedido Al 771-99657 O al 751-772-60 Hacemos entrega A domicilio También Ofrecemos Carne especial Para restaurantes Peñas Y churrasquerías Carnicería R&H Está en calle Franz Tamayo Casi esquina Villamontes Barrio San José Obrero Atrás De la cancha De césped sintético Fiambrería Andaluz En el centro De la ciudad El queso chaqueño El queso estirado Y bolachado Lo encuentra En Fiambrería Andaluz De la señora Melba Yurkina Los productos Pil también En todas Sus variedades Leche Yogur El flan La mantequilla La leche Saborizada Y el pan Fresco Del día Mortadelas Salchichas Argentinas Brasileras Y nacionales Los chorizos En las mejores Marcas Sofía Bandi Miguelitos De res De pollo Ahumado Y picante Hamburguesa Fridosa Pisas Preparadas De manera Casera Los pollos Rellenos De jamón Y queso Totalmente Deshuesado Escabeches De ajo Berenjena Locoto Bainita Bainita Coliflor Y zanahoria Todo eso Y mucho más En Fiambrería Andaluz En Calle Independencia Frente al Mercado Lourdes Fiambrería Andaluz De nuestra amiga La señora Melba 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 Yurkina Atención Yacuiba Ya está En nuestra ciudad Locos por la pizza Locos por la pizza Ven a disfrutar Las más ricas pizzas De Yacuiba Pizza común La pizza loca El super loco Y las super pizzas Saborizadas Con doble queso Disfruta de la hawaiana Salame Con anchoas Cinco quesos Con carne Napolitana De atún De espinaca Y la super pizza Cuadrada De sabores Locos por la pizza Los esperamos De lunes a domingo En la plazuela Del obelisco Y también En nuestro carrito móvil Que está ubicada En la calle Beneméritos Y avenida Santa Cruz Pedidos Al whatsapp 733 64 828 Te esperamos Somos Locos por la pizza La cartera La cartera Explota El escenario principal Y más grande De Bolivia Se llena de color Folclore Bailes Y mucha diversión Explota Con sudamericano 2022 Te presenta 54 artistas Que no te puedes perder Artistas confirmados Los manceros Santiago de Leucadio Torres Nos delitarán Con todos sus éxitos Eric Claros Y su mejor repertorio Además Ronald Arteaga Luchín Ceballos Y muchos artistas regionales Que preparan Su mejor presentación La cumbia se hace presente Con los más recordados La nueva luna La nueva luna En su máximo éxito Llegan a Yacuiba Sabor Sabor Y no lloro por amor Y los pibes de la voz Desde Estados Unidos Directo al escenario mayor De la expo DJ K Voz oficial de Cumbia Kings Y la presencia infaltable Del fenómeno del momento En Bolivia Ven nuestra feria te espera Para compartir con la gente hermosa De Yacuiba Del 10 al 14 de agosto Expo Chaco Sudamericano 2022 Campo Ferial Si tiene problemas Con su equipo móvil Y necesita soluciones efectivas Lo invitamos a pasar por Bruno Cell Siempre a precio más bajo Le solucionamos los problemas Del hardware Del software De su celular Porque en Bruno Cell Siempre a precio más bajo Le ofrecemos un servicio efectivo Garantizado Y al mejor precio del mercado Teléfonos celulares Como el iPhone Samsung Xiaomi Motorola Y sus diferentes modelos Son atendidos eficientemente Porque Bruno Cell Siempre a precio más bajo Pues le ofrece Un servicio garantizado En menor tiempo Respecto a la competencia Estamos ubicados En calle Campero Entre Comercio Y Martín Barroso No se olvide Bruno Cell Siempre a precio más bajo Será quien le resuelva Los problemas De su equipo celular Porque somos Un servicio consolidado En la región Bruno Cell Siempre a precio más bajo Estamos aquí a un kilómetro y medio De la ruta número 9 Aquí tenemos suelos aluviales Suelos de relave De la montaña De Cerro Aguaragüe Este material es excelente El que tenemos aquí Este material Es la base Para elaborar Los ladrillos La empresa El apacho Nosotros El tema De todo lo que es ladrillo Trabajamos con la cerámica La pacho Porque yo lo conozco Que es un material de calidad De primera La calidad En los terminados De ladrillo No solamente El ese hueco Sino también El ladrillo de losa Que ha sido Uno de los principales Movimientos Que hemos tenido Nosotros como agencia La cerámica La pacho Siempre está Con esa predisponibilidad De apoyar A nuestros jóvenes Estudiantes Para que ellos Puedan realizar Sus prácticas Laborales También con visitas Académicas Cerámica La pacho Se ha dedicado A ayudar A aportando Trabajo A las personas Me sentiría muy orgulloso Por la empresa Que nos da trabajo Y a mucha gente Aquí nos dan Más de 60 personas 60 familias Sigan prosperando Que tengan muchos éxitos Que la empresa Siga creciendo Y aportando Como lo hace hasta ahora Para Yacuiba Una empresa Beneficiosa Para la región Son muy pocos Ejemplos Yacuiba Que trabajan así Mi respeto Y mi reconocimiento Elige calidad Experiencia Y duración Para siempre Todos nuestros productos Son puestos en obra Y descargados Hasta la puerta De su casa Te atendemos Las 24 horas del día Contáctanos Vía Omblay Al 744-51133 Al 751-11420 No te olvides Estamos ubicados En la avenida Santa Cruz Zona norte de la ciudad A 100 metros Después del asfalto Radio Frontera 54 años Junto a vos 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 Junto a vos